El equipo de abogados de Marisol y José Joel, hijos mayores del cantante José José, interpuso un recurso legal para evitar por 48 horas la incineración del cuerpo del artista. El primogénito del príncipe de la canción confirmó a través de sus redes sociales esa acción legal que les permitirá llegar a un nuevo acuerdo con su hermana menor Sarita y Sara Salazar, quien tiene el control legal de los restos del artista. Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando, se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre José José. Les mantendremos informados, gracias por su apoyo. El domingo, familia y seguidores del cantante José José tuvieron la oportunidad de despedirse del príncipe de la canción. Mientras se llevaba a cabo el acto, la hija menor del artista anunció que el cuerpo sería cremado y las cenizas se dividirían entre Miami y México, decisión con la que Marisol y José Joel estaban en desacuerdo, pero aceptaron para trasladar los restos a su país natal.